Un padre tenía dos hijos, al primero le dijo Hijo, ve a trabajar a mi viña, y el hijo le dijo No, no voy a ir Fue con el otro hijo, el padre, y le dijo Hijo, ven a trabajar a mi viña, sí, sí, ya voy Al otro le fue, y el otro no fue Y el primero que le dijo al padre se arrepintió y lo fue a ayudar en su viña Pero el otro que le dijo, sí, sí, ya voy, no fue Gracias, muchas gracias padre, Dios te doy Porque tú, solo tú, eres creador de todo lo que soy Muchas gracias por todo tu amor El que le dijo que obedece al padre Las noquitas de la lluvia Con el río conversaron Nuevo juicio de un pajarito cantor Y un concierto de alegría se escuchó Ahora te desafiamos a solo cada vez más rápido Más rápido Más rápido De las gracias de otra De las gracias de otra De las gracias de otra Arriba a tu corazón Y de las gracias de otra Gracias, muchas gracias padre, Dios te doy Porque tú, solo tú Eres creador de todo lo que soy Muchas gracias por todo tu amor Yo entendí algo así, pastora A ver si te parece bien Dios quiere que nosotros obedezcamos a Él y a nuestros papás Por ejemplo, mi papá me dice Vení a traer más leña para hacer asado Y yo le digo que no Me arrepiento y voy con Él Y también tengo un ejemplo más Que mi mamá me diría Vamos a ir a ayudarme a cocinar algo Le digo Sí, pero después me entretení con algo O estoy mirando ahora el celular O la tele O la tablet Y no quiero y no voy Eso está mal Lo mejor Es Diciéndole que sí Y vamos Así se hacen las cosas Hay que obedecer y ayudar a nuestros papás No por cosas materiales Gracias, muchas gracias Padre Dios te doy Porque tú, solo tú Eres creador de todo lo que soy Muchas gracias por todo tu amor Muchas veces yo te olvido Y me alejo de tu amor Pero tú me quitas la voz del Señor Gracias por el don de tu perdón Gracias, muchas gracias Padre Dios te doy Gracias Gracias Gracias.